¿Cómo se ha paralizado la búsqueda? Es que ese compromiso siempre ha existido, se ha mantenido y se va a seguir manteniendo hasta que esta búsqueda, estos 30 piques, se concluya, sea cual sea el plazo. Y yo creo que es importante entregar la tranquilidad a la comunidad y especialmente a las familias que tenían alguna inquietud con esto. Ya llevamos alrededor de 10 días, una cosa así, llevamos bastantes días ya, ha sido lento porque se está haciendo de manera prolija, incluso hay cámaras que están adosadas a la cápsula que permite incluso a las familias poder ver en vivo y en directo cómo va bajando la cápsula y qué es lo que se está haciendo. ¿Usted ha podido conversar con los familiares? Yo converso constantemente con las familias, mantengo informada de lo que se va pasando, por lo menos la fiscalía mantiene un contacto permanente con las familias. Muchas gracias.